CERVECEROS Hola mis queridos amigos youtuberos y cerveceros Lo que tenemos para el día de hoy es Cerveza ¿Qué vamos a tener? Chachachachán Estambul Y cariñosamente conocida como Esterni Lo que tiene de particular esta cerveza que en esta ciudad es conocida por la gente quien lo toma ¿Por quienes? Miren Exactamente amigos Punks y estudiantes es la gente que normalmente bebe esa cerveza fue una de las primeras cervezas que conocí acá por muchos amigos estudiantes en ese momento yo no fui ni punk ni tampoco estudiante ni una ni la otra creo que no fui punk a ver no definitivamente no fui punk eso solo fue un prototipo pero no llego a serlo bueno ahora pasemos a los hechos siganme los buenos y los malos tambien vamos bueno gente voy a pasar a servir a ver huele bien eh me encanta el olor a cerveza por dios sobre todo me mata la espuma la espuma es lo mejor de todo bueno acá pueden apreciar su color su sabor su sabor es un poco difícil pero pueden apreciar acá su color su espuma esta cerveza me trae muchos recuerdos apenas llegué a esta ciudad bueno acá como pueden ver la cerveza en vivo y en directo vamos a hacer un trago para probar esta bien esta bien es una cerveza un poquito mas amarga que la anterior que la que probamos antes que la berlina pilsner normalmente suelo tomar de la botella y no del vaso pero lo hago para que si puedan apreciar el color de la cerveza bueno este fue el video de hoy espero que te haya gustado que les haya gustado a todos siempre beban con moderación y saludos por ustedes porque si se exceden con el alcohol pueden terminar así